Música Hermano Puertas, si la Biblia dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿por qué él puede divorciar matrimonios? El divorcio existe porque el diablo existe y el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Cuando un matrimonio es de Dios, cada día se aman más, se respetan, el uno quiere hacer feliz al otro, pero cuando es un yugo desigual, cuando se casaron por un capricho, por una emoción, esta está bien buena, me la voy a comer como una gallina, eso no funciona. Lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece.